Vino mi hija y me trajo dos calabazas y la voy a poner a cocer. Y yo he ido a la tienda y he mirado unas calabazotas grandotas con sus rebanadotas. Y ya compré una, pero no me gustó el sabor. Y pues esta calabaza es la más, para mí es la más buena. Esta calabaza sale muy sabrosa. Se miran feas, pero salen bien sabrosas. Ya la vamos a partir para ponerla a cocer. Pues aquí ya se partió la calabaza. Ahora vamos a sacar las tajaditas. Y está bien dura pues ahí. Ya saqué las rebanaditas y pues no son rebanaditas, son rebanadotas. Y aquí le voy a quitar la semilla y le voy a hacer unos cortes para que le penetre lo dulce. Y nomás voy a poner la mitad porque esas calabazas están muy grandotas. Y ya la voy a poner a cocer. Le voy a poner dos piloncillos y le voy a poner una tazita de agua. Porque la calabaza suelta agua y si la quieren con más caldito pues le pueden poner más agua. Pero como yo me gusta casi seca la calabaza, le puse una tacita. También le voy a poner unas semillitas. Y ya esta la voy a poner a congelar para que la cosa vio más después. Y se siente bien sabrosa igual porque pues está como recién, este, si tuviera recién partida. Ya congelada. Y le voy a poner una cucharita de tequesquite. Lo voy a echar aquí a remojar en agua para que se siente y para ponérselo a la calabaza. Ya la calabaza está medio cocer. Le agrego la agüita de tequesquite. Y yo acostumbro a ponerle tequesquite porque así me enseñó mi mamá. Y pues, este, así la calabaza agarra más colorcito, más café. Y pues, este, la verdad queda más sabrosa. Pues así quedó la calabaza ya bien conservada. Y miren qué rica se mira. A mí me encanta la calabaza con leche. Y ya me voy a comer un pedazo y pues ya está bien, bien conservadita. Miren, qué rica. Se mira. Como saben que ahorita es el tiempo de las calabazas. A mí me gusta comprarme. Está unas cuatro, cinco calabazas para guardármelas para el tiempo de la nieve. Ya se cocen su calabacita y con el frío pues se sienten bien, bien ricas. Y estas calabacitas pues también se pueden hacer de varias formas. Se pueden hacer un atolito blanco con este, con calabaza conservada. O pues así como la estoy preparando también. Están riquísimas. Y a mí me gusta batirla aquí en la leche. Y aquí le voy a dar el visto bueno para ver qué tal de rica quedó la calabaza. Esta quedó riquísima la calabaza. Y aquí le voy a dar el visto bueno para ver qué tal de rica quedó la calabaza. Y aquí le voy a dar el visto bueno para ver qué tal de rica quedó la calabaza. Y aquí le voy a dar el visto bueno para ver qué tal de rica quedó la calabaza. Y aquí le voy a dar el visto bueno para ver qué tal de rica quedó la calabaza. Y aquí le voy a dar el visto bueno para ver qué tal de rica quedó la calabaza. Y aquí le voy a dar el visto bueno para ver qué tal de rica quedó la calabaza.